Ante la reforma de la administración local que Partido Popular y Partido Socialista negocian en Madrid, Chunta Aragonesista considera que con medidas como la reducción de concejales se quiere suprimir a los partidos minoritarios de los ayuntamientos. Para esta formación, la medida para ahorrar y evitar duplicidades sería eliminar las diputaciones provinciales. Las provincias es cierto que están garantizadas constitucionalmente. Por la Constitución tienen que existir provincias en Aragón. Pero lo que no está garantizado constitucionalmente son las diputaciones provinciales. Sería tan sencillo si hubiera un acuerdo en este sentido en Aragón como transformar Aragón en una comunidad autónoma uniprovincial.